Eri, un momento, porque es que tenemos también alguien que quiere saludar a Erika en este momento. Nuestra Erika Zapata de Callejeando. Erika, buenos días. Muy buenos días, Esteban. Bien o no, muchachos. Mucho camecho, ¿o qué? Porque a mí sí me tienen trabajando de lo lindo, mejor dicho. Va a terminar más chupada que chicharrón de mueco. ¿Cómo así, Erika? ¿Es que tiene muchas cosas por hacer, o qué? Sí, muchachos. ¿Cómo estaré llena de trabajo que ya en el canal me dicen Brasier de Sofía Vergara? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me mantengo teteada. Pero muchachos, muchachos, eso no es problema, eso no es problema, porque cuando me necesitan por un reportaje, yo siempre estoy. Así como Daniel Quintero, cada vez que termina una obra de Medellín, pues... ¿Cómo así? ¿Cómo? Pues a ver, ¿listo para la foto? Erika, le tengo en la línea a su Erika, pero la de verdad, salúdela. Yo pues Erika, ¿cómo estamos, muchacha? ¿Cómo estás, Erika? ¿Bien o no? ¿Bien o no? Pues acá, acá, acá hablando con estos muchachos, o sea con Esteban, que ha sido un hombre que me ha dado mucho apoyo desde el primer momento. Él empezó a trinar y me empezó a decir, Erika, yo la apoyo mucho. Usted es una mujer muy trabajadora, usted es una mujer muy berraca, y está haciendo este periodismo algo distinto, sin vanidades, sin cosas que le vendan al mundo otras apariencias, sino como es la gente tal cual. Esa Erika de Callequeando Estenas. Oiga, Erika, la de Callequeando, participen en el tema del día. Estamos diciendo qué cosas deberían ser delito. Muchachos, pues a ver, yo creo que hay muchas cosas condenables, pero en el centro de Medellín, últimamente, sí he visto algo que es para dar cadena perpetua. ¿Qué pasó? ¿Algo con la delincuencia, me imagino? No, una bandeja para esa sin chicharrón. Bueno, es como dirían los papás de Chavo del Ocho, los abandono, muchachos. Pero antes, antes los dejo con este bello refrán, Esteban. A ver. Al que a buena albolsa rima... Buena sombra, lo cobija, ese me lo sé. No, señor, es porque tenía muchas ganas de hacer chichín, o sea, ¿cuánto fue? Se informó para Callequeando, Erika Zapada. ¡Ega, Erika! ¡Erika! ¡Pero la de verdad, verdad! ¿Qué le responde a esta Erika, que está medio loca la de Callequeando? Está muy loca, pero me gustan mucho, muchachos, porque indirectamente, o sea, utilizar esos rebranes y todo eso, no es ni siquiera malo, sino que se convierte en algo que acerca más a la gente. Esa lo hace muy bien, está muy igual a mí. Algo que acerca más a la gente, mi Erika, por supuesto, es la voz de la talentosísima Lorena Neira.